¡Hey modos! ¡Gente 3 estáis! ¡Soy Mr. Queroro y he estado por aquí de vuelta por el canal en un nuevo vídeo de Fall Guys! Hoy gente vamos a jugar con la skin del juego del calamar y diréis, pero Queroro no ha salido ninguna skin del juego del calamar Eh... os voy a enseñar algo muy interesante El otro día salieron en la tienda estas skins que son el comodín del tropiezo y entrenador Y sinceramente cuando las vi la primera vez dije, pues la verdad es que tampoco me convence mucho, son bastante feas Yo entré a verlas y tal y pues la verdad es que no me convencieron mucho Eh... bueno ahora mismo no se ve por la cámara, voy a quitarla un momento, ahí están Yo cuando las vi por primera vez pues no me convencían, eh... como podéis ver son un poco raras Pero hay una cosa que no todo el mundo sabe y es que estas skins podéis cambiarles el color cambiando el color en vuestra taquilla Vamos a verlo Si vamos a nuestra taquilla, ponemos en atuendos y vamos a la sección del color como podréis ver detrás de mi cámara Ahora tampoco se ve, bueno da igual Podéis ver que cambia el color depende del que pongáis Y justamente este color de aquí si lo ponemos como veréis aquí en la pantalla principal Es literalmente la skin del juego del calamar En plan está guapísimo la verdad Solo le faltaría un detalle a esta skin y es que se pudiese cambiar el número del pecho Y pudiese poner el número que quieras Y literalmente con eso ya sería la skin del juego del calamar 100% Este vídeo os lo traigo porque falta solamente un día y 17 horas para que se acabe esta oferta de skins Y yo os lo digo una cosa, cuando haya modo creativo tened en cuenta que van a haber eventos del juego del calamar en Fall Guys 100% Yo le echaría un ojo a la skin gente Y nada, vamos a jugar una partida con la skin Espero que dejéis un like, suscribiros al canal de Youtube Y nada gente, vamos a ganar una partida con la skin del juego del calamar Vamos allá Vale, primera prueba, brincos selváticos Bueno, como ya sabéis en los vídeos anteriores El otro día me hice 222 victorias en este modo de juego Así que, bueno, no sé jugarlo mucho Vamos a ver si podemos conseguir el top 1 Estaría bien La verdad es que no se me da del todo bien Oye, KFC, what the fuck? Se llama KFC el tío delante mía Increíble, vamos allá Mora un montón la skin, es increíble Solo le faltaría poder modificarle un poco más los colores Rollo el del cuerpo, ¿sabes? Y poderle poner el que queramos Para que sea un poco más personalizado Y el número Con eso ya se puede hacer ya un juego del calamar en Fall Guys, tío Esto por aquí, esto por aquí Uy, me he quedado ahí como atascado Perfecto Bueno, primera ronda Pues lo de siempre Digis, vamos allá Ok, segunda prueba Alturas de vértigo Vamos allá Salimos un poco detrás Tío, esa gorra, what the fuck? Es la primera vez que la veo, la gorra es azul Parece una boina, tío Vale, hemos empezado un poco raro, rarillo Vamos a intentar adelantar a la gente Vale Vamos bien Mister Evil Hot Dog O sea, como mola, ¿no? El nombre Va con la espada y con el Hot Dog de skin increíble ¡Levanta, bicho! Vale, esto por aquí Perfecto Vale Ahora el camino correcto es izquierda Por lo que veo Ok Esto por aquí Madre mía, cuánto... Cuánta gente, ¿no? Vale Esto por aquí Y adelantamos Vale, estamos segundos Ok A ver si no me tiran Si no me tiran podemos quedar top 1 Esto por aquí Esto por aquí Y nos llevamos el primer puesto Buena remontada, me ha gustado Me ha gustado, la verdad Vale Pues vamos a la siguiente ronda A ver qué toca Bien, bien, bien Vale, venga, va Tercera prueba Circuito de rascacielos Creo que se llama o algo así No sé cómo se llama esta prueba, la verdad Vale Vamos a ver Somos bastante gente No creo que sea luego final directamente Debería morir demasiadas personas Creo que éramos 29 Si no me equivoco Clasificados A ver, a ver Lo importante es que Haya una prueba más antes Para que luego en la final Seamos menos gente Bueno, quiero que pongáis por los comentarios Qué os parece la skin Porque a mí me parece muy guapa En verdad Es que en día va con la corona Detrás y delante En el pecho Y parece una colaboración de Fallgeist Con el juego del calamar Literalmente Mola, mola mucho, tío Está muy guay Está muy guay Ha muerto en 3 personas Por ahí Vale, aparece la plancha esta Ya por aquí Vale Nah, veo mucha gente viva No creo que muera tanto Va a ser una prueba más Y final Vale, este tío pasa por ahí Uf Los trampolines por ahí Chocando Mueren 4, 5, 6, 7 Ala, 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 ala Madre, madre ¿Qué pasa? Está muriendo mucha gente De momento Otro muerto por ahí Madre mía Ay, Diosito Vale, chilling, chilling, chilling Va a haber otra prueba 100% yo creo Ay, ay, ay ¿Qué acaba de pasar? No entiendo nada Acabo de ver un tío saltar Y no ha muerto No entiendo Vale, ir pasando Siguiente Vale Eh, ahora voy yo Y después ese Vale, perfecto Sí, es otra prueba más 100% de la final Somos demasiados Bueno, aquí hay una persona Que va a estar Un minuto sin Sin pasar la meta Perfecto Me parece muy bien La verdad es que Podría estar comentando esto Y que dure más el vídeo ¿Sabes? La verdad me viene bien Que dure más el vídeo Está bien Vale, perfecto Todo el mundo va a ir a por ese 100% En la siguiente prueba Vale, cuarta prueba Tenemos el gira-gira Versión normal Y luego después de esto Sí que es final ya 5 eliminados Seremos unos 8 o 9 Creo en la final Esto por abajo Perfecto Esto Saltamos Ok Saltamos, saltamos Pasamos normal Vale, cogemos un poco de ventaja Y ahora aquí ya no tenemos Ningún problema con esta ventaja Bueno, a lo mejor aquí Se nos salía un poco Con ese palo Espero que no me agarre nadie Vale, ok Seguimos, seguimos chill Vale, seguimos teniendo ventaja Uno muerto Dos muertos Saltamos el palo Saltamos otra vez el palo Otra vez y otra vez Vale Tres muertos Vamos chilling de momento Vamos chill, vamos chill Esto por aquí Hacemos alto plancha Para pasar mejor Vale Facilito Facilito Dios, yo creo que no tengo No tengo a nadie cerca mía O sea, están súper lejos todos Qué locura Esto por aquí, por aquí Estoy pillando el ventilador Mira Está ahí el ventilador What What the fuck Oye, tenía el ventilador cerca, eh Hostia Vale Pues ahora sí que sí Estamos en la final Vamos a ver si ganamos la partida Con la skin del juego del calamar Vamos allá Ok Tenemos una hexagonía de final Vamos a ver qué Qué tal la partida Vamos a ver Vamos a ver si no corre mucho la gente Si podemos conseguir quedarnos en una parte de arriba Una parte alta del mapa Hexagonía para ganarlo Lo más importante Es siempre quedarte Con una zona de 10, 15 baldosas Arriba del todo Y luego ya desde arriba Ves la parte de abajo Y es mucho más sencillo Vale Vale, se cae ese Ok Vamos a ver si podemos tirar gente Vale Bueno, nos hemos quedado aquí con un poquito Es un poco pocho Pero bueno Nos sirve Me sirve, me sirve Ahora cae todo el mundo por ahí Viene este tío por aquí Lo intentamos tirar Lo hemos tirado Perfecto Rompemos esto No puede pasar por aquí Vale, ahora me he quedado con Está bien, una 15 baldosas No está mal Lo malo es que me van a quitar todo el lila Este de aquí Vale, perfecto Lo tiramos Bien Claro, es que si me quedo sin lila Pues F Podemos intentar hacer Esto Vale Si tiramos aquel del fondo Uf Puede ser victoria esto ya Qué buena Qué bonito Bien, 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 bien Muy bien, muy bien Vale, ahora aguantamos ahora Deberíamos intentar también Bueno, me he quedado con eso azul también Esos dos sean para allá Yo me he quedado aquí con Unas ocho casillas más o menos Unas ocho baldosas Va demasiado lenta la prueba Como para poder ganar por ventaja Estando arriba ¿Veis que van la gente muy, muy lento Rompiendo las cosas? Va a ser complicado Uf, si tiramos al fondo Que este es tocho Buenísima, buenísima, buenísima Vale, bien Nos quedamos aquí con un trocito Van muy lento rompiendo La zona esa de ahí No está mal Me gusta Pero hay uno allá Vamos a caernos por aquí Para tirar a este Casi lo matamos, tío Vale, cortamos esto de aquí Vamos a intentar hacer algo Vale, este tío se va para esa zona de ahí Este tío Vale, cortamos esto de aquí Cortamos esto de aquí Y ahora solo falta cortar esto Sí Ahí, ahí, ahí El tío no muere Nada, el tío Me ha jodido la vida Creo que gano Vale No sé cómo he ganado La verdad Me había jodido bastante El tío ese rompiéndome Y encima luego En vez de quedarse en su zona Se pasaba a la mía Y todo No sé cómo he ganado Pero he ganado GG, gente Primera victoria Del día de hoy 5.501 Y nada Espero que os haya gustado La victoria Con la skin del Juego del calamar Y nada, gente Nos vemos en el próximo vídeo Dejar un like Nos vemos Chao, chao Adiós Chau 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 Chau.